Oiga, vamos a cambiarle... Bueno, fíjense, por otro lado, Sergio Mayer perdió las elecciones, como ya sabemos, pero tiene un plan B, el cual incluía a Alejandra Guzmán, pero que se lo rechaza. ¿Será que fue a raíz del apoyo que Mayer le brindó a Frida Sofía? Él no lo cuenta. Las últimas contiendas electorales en México no favorecieron al actor y productor Sergio Mayer. No obstante, él se mantiene positivo y asegura que su compromiso con el país está en pie, aunque ya no sea un representante popular. Pues mira, no me favoreció, pero cabe mencionar algo. Yo no estoy aquí, yo se los dije siempre, no es un tema de ocurrencia. Mi compromiso con México, yo voy a seguir trabajando. Quizá voy a dejar de ser representante popular, pero sigo siendo una voz popular y voy a seguir trabajando. Yo tengo una agenda legislativa que voy a terminar hasta el último día de mi mandato y voy a continuar trabajando por los derechos de la mujer, eliminar la violencia de género, por medio ambiente, por los temas de los niños, por la cultura. Yo no necesito ser diputado para tener una agenda positiva. Además de la política, el ex Garibaldi comanda la producción teatral 7, Reinventando Tus Pecados, la cual cuenta con la participación de Samo, Calimba, su esposa Isabel Acamil, Ninel Conde y Patty Manterola. Sin embargo, circuló en algunos medios que Alejandra Guzmán rechazó el proyecto debido a que presuntamente Mayer apoyó a Frida Sofía en su intención de demandar a Enrique Guzmán por abuso sexual. No es cierto eso, no es cierto. Alejandra, hablé con ella hace poquito, Alejandra está en Europa haciendo su disco, digo, no hace rato, hace unos días, y me dijo, a ver, a ver, flaco, yo para nada, me dice. Ella de ninguna manera ha hecho ninguna expresión, está haciendo su disco, me dijo, estoy haciendo, encontrando la paz, estoy cantando, estoy feliz, y me dijo que en cuanto pudiera regresaba y veía lo del espectáculo. Ella está en Europa haciendo su disco, creo. Asimismo, Mayer destacó el profesionalismo de la reina de corazones y desmitió que la Guzmán se refiriera de manera irrespetuosa a su reciente puesta en escena, que representará los siete pecados capitales. Por supuesto que no. Pero si apoyas a Frida Sofía. Por supuesto que no, y les digo una cosa, si tienen contacto con ella, con su manager, con gusto, háganlo, porque hay medios que confirman y dicen que lo hizo y que faltó al respeto y que nos mandó al carajo. No es cierto, si hay alguien profesional es Alejandra. Aunque aclaró el trascendido, le cuestionamos si realmente apoya a Frida Sofía en su causa. Así contestó. Yo apoyo a cualquier mujer que tenga problemas de conflicto y que sea abusada y que sea, estoy en contra del abuso y del maltrato a la mujer definitivamente. Quien me pida apoyo porque además me quedan tres o cuatro meses más de diputado. Yo voy a seguir cumpliendo a cabalidad. Y yo a Sergio Mayor le creo todo, su intención y todo. Lo que no puedo yo creer es que Alejandra Guzmán esté feliz como dice o como le dijo que está. No puedo creer que ella esté feliz con todo lo que está pasando. Hoy vamos a recordar lo que dijo Frida Sofía el día de hoy. Póngan atención. Hola, buenas tardes. Gracias a todos los que se toman un momento de su día para escuchar lo que mucho tiempo he callado. Utilizo este medio de comunicación ya que me es imposible viajar fuera de Estados Unidos por mi estatus migratorio. Primero que nada, la intención al hacer la entrevista con Gustavo Adolfo Infante fue aclarar la idea y percepción tan errónea que tenían de mi persona. Además de ello, Gustavo Adolfo me prometió no editar de forma alguna la entrevista tal y como se lo había pedido. Durante la entrevista me solté y no pude callarme más. A él y a su producción no me queda nada más que agradecimiento por respetar y cuidar las formas. A muchos les cuesta entender que esta no fue una exclusiva que yo vendí. es la realidad de lo que ha sido mi vida y no está en la venta. Nunca me imaginé que iba a salir de esa entrevista tan liberada y fortalecida pero así fue. pero cuando te han agredido de todas las formas posibles desde que tienes uso de razón mientras frente al mundo del espectáculo llevas una vida perfecta empiezas a pensar que nadie te va a creer si hablas es difícil llevar una carga tan pesada y sonreír frente a las cámaras. la entrevista me abrió los ojos a lo normalizado que está el abuso en la sociedad porque nos da miedo ser señaladas y que nos llamen locas manipuladoras mentalmente inestables cuando el abuso es justamente la razón del trauma que sufrimos las mujeres que hemos sido abusadas por nuestra propia familia. Mira Fría Sofía a todas luces es una es una víctima que otras empresas de comunicación digan la niña está y aparte no le creemos y porque hace los medios de comunicación primero porque pertenece al medio del espectáculo al medio artístico desde que nació después porque fue una entrevista liberadora que tuve la suerte de hacerla yo ahora si ellas se ponen del lado del violentador o del agresor o del supuesto violador nada más porque la exclusividad nos la ganamos nosotros pues la próxima es pónganse a trabajar chíngenle para que se ganen ustedes no pueden ser tan miserables en serio que porque ella da una entrevista en exclusividad a este canal estén menospreciando desdeñando haciendo menos una posible violación de un abuelo a una nieta la entrevista que tu diste no la editaste y tampoco esta parte que tampoco estamos editando y en otros lugares nosotros si no editamos nada gracias mona gracias mañana olea aquí en vivo aquí en vivo olea